La Secretaría de Recursos Hídricos de la Pampa inició un relevamiento de los recursos hídricos de la provincia para poder registrar datos e información importante respecto a las características de las diferentes fuentes de agua del territorio. Con la ayuda de profesionales de la Universidad de la Pampa, el estudio se inició en la zona noreste de la provincia para extenderse progresivamente hacia todo el territorio pampeano. La Secretaría lleva adelante desde un convenio firmado este año en conjunto con la Universidad de la Pampa para realizar un inventario de los recursos hídricos en la provincia. Perforaciones, sobre lagunas, también información de los ríos que tenemos. En toda la provincia hemos seleccionado un total de 100 lagunas para salir a muestrear. Lo que hicimos fue trabajar con imágenes satelitales y en distintos periodos de humedad. Estuvimos seleccionando un periodo húmedo, que es el año 2001, y un periodo seco, como los dos extremos, que es el año 2009. Y en base a eso hicimos la selección de cuáles son aquellos que fuimos a muestrear. El muestreo se rehace con fines de tipificar el agua. No se hace sobre todos los pozos, sino una selección de pozos que vamos haciendo en función de las necesidades que tienen los usuarios. Cuando estamos hablando de usuarios, estamos hablando de las cooperativas, de las municipalidades que operan los servicios de agua potable. La idea es llevar, digamos, un control de todas las perforaciones que hay en la provincia, fundamentalmente en cada localidad, con esta información, digamos, de base, que el estudio lo hace la Universidad de La Pampa. Con este estudio que va a quedar es una información actualizada de lo que es las fuentes superficiales y subterráneas de agua. Toda esa información va a estar colgada en la página de la base de datos hídrica. Solamente hay que esperar, tener toda esa información disponible, cargarla, y ya ahí, una vez que se protocolice el uso de la base de datos, calculo que va a estar a disposición de los usuarios. Básicamente, para los pozos de agua se toman tres tipos de muestreo. Un muestreo es para caracterizar el agua subterránea con respecto al agua superficial. Y la segunda botella, que se acidifica, es para estabilizar los iones metálicos, básicamente algunos problemáticos, como por ejemplo el arsénico, para que no sigan reaccionando. Eso nos permite a nosotros conservar esas características químicas en el tiempo, porque parte de esas muestras, una porción de esas muestras, se envía a Canadá para hacer análisis específico. No solamente la calidad química nos interesa de las lagunas, sino también el origen de las mismas. No es lo mismo tener una laguna que tenga aporte de agua subterránea, que una laguna que solamente se recargue por lo que es el escurrimiento superficial. Entonces eso también nos puede ayudar a poder gestionarla más adelante y ver cómo poder utilizar esa laguna, ya sea para un uso recreativo, para saber si en una época podemos mantenerla con una cantidad de agua suficiente para hacer piscicultura, ir viendo qué es lo que hoy tenemos en la actualidad y poder gestionarlo a futuro. Este momento es histórico porque toda esa información va a estar además accesible a todos los usuarios. Que antes estaba la información como dispersa en distintos organismos y la idea del gobierno a través de la Secretaría es integrar toda esa información de base para que pueda servirle a cualquier usuario o cualquier localidad de la provincia.